Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Quieres saber el significado del hilo rojo en el pie derecho? Soy Denise Delca y tengo cursos de bisutería y accesorios en macramé. En la cajita de información te dejo todos los links directos a estos cursos. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué significa el hilo rojo en el pie derecho? El hilo rojo puede ser un mito o bien ser parte de la cultura popular, pero sin duda para muchos es un amuleto de la suerte. El hilo rojo o la cinta de ese color se consideran un talismán capaz de absorber las energías negativas y atraer la armonía. Las pulseras rojas o hilos rojos son considerados amuletos de buena suerte que actúan como escudos de protección contra las malas vibras. Al momento de ponerte la pulsera debes tener pensamientos positivos. No debes maldecir a la gente ni lanzar objetos. Esto se hace con el fin de recibir lo mismo. Uno de los momentos que Messi no olvidará del Mundial de Rusia probablemente será el penalti que falló en su debut ante Islandia. Tras el partido, el jugador argentino recibió un amuleto por parte de un periodista de Telefe. Se trataba de una cinta roja que pretendía dar suerte a Messi de cara a los próximos partidos de la Copa del Mundo. Su función principal es absorber todo tipo de mala energía y ahuyentar entidades oscuras. Algunas personas usan las variantes más vinculadas a la moda, en donde se suman piedras, dijes o todo tipo de accesorios. Pero el hilo o pulsera se utiliza mal. Para que funcione, debe usarse en el tobillo izquierdo y mantener este talismán escondido lejos de la mirada ajena. Explica experta en tarot terapéutico, numerología y energía. Además, agrega que es importante dejar ese lazo anudado y no retirarlo del tobillo en ningún momento. Debe usarse en el tobillo izquierdo y mantener este talismán escondido de la mirada ajena. Si se llega a romper es porque eso quiere decir que ya absorbió demasiadas vibraciones negativas, sumó la especialista. El rojo es un color poderoso relacionado con el amor pero también son lo fuerte. Con el alivio y el renacer es prácticamente un escudo de protección. El lado izquierdo es donde está originalmente colocado el corazón. Es por eso que en ese lado muchos se ponen sus amuletos de protección. Un hilo rojo va muy encaminado a la buena suerte y alejamiento de las malas vibras. Los pies son un área que no a todos les gusta mostrar por representar una parte de su cuerpo un tanto privada. Y esto es debido a que todos los tenemos distintos, pero sin ellos no podríamos hacer algo tan natural como caminar. Espero te haya servido mucho esta información. Si quieres aprender a hacer bisutería, en la cajita de información te dejo los links a mis cursos online de bisutería y accesorios en macramé con los descuentos. Si te gustó este video regálame un like, comparte y por la parte de aquí te voy a dejar más videos de significados de estas pulseras. Y por la parte de aquí para que te suscribas directamente a este canal Menta Coqueta. Nos vemos entonces en otra oportunidad y muchas gracias a todos por ver. ¡Chao!